Os recomiendo es que empecéis siempre viendo qué es lo que vais a hacer, independientemente de que os hayan contado, de qué va el proyecto, lo que sea, bueno al final lo que tienes que ver es la imagen y ver un poco a lo que te enfrentas. Hay que empezar por lo que más te guste para poder llevarlo a lo bonito. Si empezamos por lo que menos nos gusta o quizás por el que peor se ve o por el que tiene más sombra, pues no, vamos a empezar, vamos a jugar a favor de obra. En realidad para escoger también el fotograma máster también tenemos que tener en cuenta que bueno en este no sale el cielo, no hay casi información, sólo sale él y el césped tampoco tenemos al otro chico. Entonces también a la vez que sea un plano que nos guste también siempre está bien tener en cuenta que sea como el plano más general o en el que vayamos a encontrarnos la mayor parte de la información que vamos a tener de la secuencia. Entonces yo creo que este fotograma que es además, si nos vamos a él, el primer plano en realidad puede ser el mejor por el que podemos empezar. Vamos a empezar haciendo nuestros dos nodos. Siempre está bien empezar con dos nodos. Os recuerdo Alt-S para hacer un nudo nuevo o botón derecho, Add node, Add Serial. Entonces para empezar lo que deberíamos hacer sería comenzar haciendo un balance de blancos. Vamos a sacar nuestros scopes y vamos a levantar lo de luz, vamos a jugar un poco con cómo, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos permite la imagen un poco sin que se afee, por así decirlo, la luz o que parezca que no le va a la imagen. Es verdad que todo es un poco subjetivo, ¿vale? Pero bueno, el balance de blanco sí que lo que vamos a hacer va a ser dejarla correcta. Por lo que aquí vemos en el parade, ahí en la imagen está bastante verde, ¿no? Entonces vamos a quitarle esa dominante que tiene, vamos a bajarla. Necesita también un poco de más azul, se nos queda bastante rojo los negros, ¿vale? Aquí lo podemos ver también en los scopes. Entonces vamos a quitarle un poquito, a igualarlo ahí, ¿vale? Y vamos igualando con luces altas, subiendo y bajando, para poder dejarlo lo más correcto posible, ¿vale? Voy a sacarme aquí el parade solo y así parece que lo puedo ver mejor. Vamos a verlo ahí y las bajas, para empezar, lo mejor sería que nada se saliera del súper negro, que no lo hubiera. Entonces nada, vamos a bajar, vamos a estirar un poco aquí. Y bueno, algo por ahí, vamos a bajar, vamos a darle un poquito más de contraste. Y por ahí nos podríamos estar acercando a lo que podría ser ese balance de blanco. Yo en este caso, cuando hice el corto, partimos de una luz directamente, ¿de acuerdo? En esta secuencia. Entonces, si queréis vamos a reproducirlo un poco más parecido. Entonces, este nodo vamos a cargarnoslo y nos vamos a hacer otro nodo nuevo, alt-s, en el que vamos a colocar la luz. Este lo voy a borrar, ¿vale? Vale, si esto es lo que nos carga la luz, no os preocupéis, por eso está siempre bien tener un nodo anterior en el que podemos levantar luz y dejar un poco menos condicionada la imagen, ¿vale? Y no vamos a ir tan marcado, sino que sí que podremos recuperar de ahí. Entonces, a partir de aquí sería donde tendríamos que continuar, ¿vale? Como os decía, el director de fotos nos comenta que él quiere transmitir, junto con el director, esa sensación de sofoco y de que sea una tarde de verano de mucho calor. También como un poco de hastío. Vamos a quitarle un poco de esa dominante verde, vamos a llevárnoslo más a un amarillo, ¿vale? Más algo por ahí, con las luces altas, ya que sobre todo lo podíamos ver en los altos, los negros los vemos que también, incluso en nuestro histograma, está más correcto. Y vamos a darle hacia los medios tonos, un poquito más de rojo. Bueno, siempre está bien para recuperar información de luz, tirar del primer nodo, ¿vale? Levantarlo un poco de ahí. Y vamos a bajarle y sí que le vamos a bajar. Vamos a hacer un nodo antes. Le vamos a bajar ahí. El orden también con los nodos es bastante personal, diría yo. A mí, la verdad, como creo y a lo mejor un ideal de lo que se podría trabajar es, ya te digo, si ponéis una luz, siempre un nodo anterior en el que podréis recuperar, sobre todo, la luz y color de algo menos tratado. Y luego a continuación, otra vez volvéis a tratar luz y uno para color, para poder manejar las bolas. Y luego saturación, también podríais empezar a ponerlo en otro nodo o también en este mismo. Vemos que el cielo se nos está quedando verde, ¿no? Pero hay algo en ello, vamos a verlo en grande, hay algo en ello que sí que es esa sensación si lo comparamos con lo que teníamos, que era más frío, ¿no? Sí que estamos logrando esa sensación, pero quizá más en la parte de abajo. En la parte de arriba no tanto. ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar a trabajar en secundario. Al S y vamos a hacer una máscara, ¿vale? Vamos a enmascarar a estos chicos. Y ahí vamos. ¿Vale? Con las máscaras, si le damos aquí, aquí podemos verlo claramente, ¿vale? En este iremos afuera de la máscara y si lo dejamos así, vamos dentro de la máscara. A este, lo que vamos a hacer es quitarle un poco de verde, ¿vale? A las luces altas. Entonces, lo vamos a llevar un poco más azul. Sin pasarnos, voy a ponerme aquí el waveform, que me gusta más. Vale, como veis, esta corrección se lo está afectando al cielo, ¿vale? Y a ellos, ellos siguen estando igual. El cielo, quizá, incluso podamos levantar un poquito más. Si a alguno nos gusta, le vamos dando comando Z y podemos volver siempre a lo que teníamos, ¿vale? Y nada, es buscar un poco el color del cielo al que queremos llegar. Pues esto podría ser un buen plano máster. Vamos a ver de dónde venimos. Shift D. Vamos a bajar un poco la luz. Vamos a jugar un poco con el contraste. Vamos a subir los tonos medios y bajar un poco la luz. A ver ahora. Sí, ¿no? Quizá tiene un poco más esa sensación. Vale. Pues vamos a guardarlo como fotograma máster, ¿vale? Y a partir de este igualaremos el resto de la secuencia. Le damos a Grab Steel y ya se nos queda aquí guardado. Al darle a doble clic, como veis, esto es la comparativa. Si estuviéramos en otro plano lo veríamos. Si le damos con el botón izquierdo y mantenemos, nos sale ese iconito y entonces podemos dejarlo a media pantalla o a pantalla en horizontal, ¿vale? Normalmente lo vamos a dejar en vertical y quizá comparemos directamente. ¡Gracias!